El regresivo. Dios concedió a aquel ser una infinita gracia. Permitió que el tiempo retrocediera en su cuerpo, en sus pensamientos y en sus acciones. A los 70 años, a la edad en que debía morir, nació. Después de tener un carácter insoportable, pasó a una edad de sosiego que antecedía aquella. El creador lo decidiría así, me imagino, para demostrar que la vida no solo puede realizarse en forma progresiva, sino alterándola, naciendo en la muerte y pereciendo en lo que nosotros llamamos origen, sin dejar de ser, en suma, la misma existencia. A los 40 años, el gozo de aquel ser no tuvo límites, y se sintió en poder de todas sus facultades físicas y mentales. Las canas se le volvieron oscuras, y sus pasos se hicieron más seguros. Después de esta edad, la sonrisa de aquella afortunada fue aclarándose, a pesar de que se acercaba más a su inevitable desaparición, proceso que él parecía ignorar. Llegó a tener 30 años, y se sintió apasionado, seguro de sí mismo y lleno de astucia. Luego 20, y se convirtió en un muchacho feroz e irresponsable. Transcurrieron otros 5 años, y las lecturas y los juegos ocuparon sus horas, mientras las golosinas lo tentaban desde los escaparates. Durante ese lapso, lo llegaban a ruborizar más la inocente sonrisa de una colegiala, que la caída aparatosa en un parque público. De los 10 a los 5, la vida se le hizo cada vez más rápida, y ya era un niño a quien vencía el sueño. Aunque ese ser hubiera pensado escribir esta historia, no hubiera podido. Letras y símbolos se le fueron borrando de la mente. Si hubiera querido contarla para que el mundo se enterara de tan extraña disposición de nuestro señor, las palabras hubieran acudido entonces a sus labios en forma de un balbuceo. Oscar Acosta, El Arca, Cuentos Breves El Arca, Cuentos Breves